Buen día a todos, es un gusto saludarles. Mi nombre es Antonio Belmonte, director de Desarrollo de Negocios y Marketing en Netafim México y les saludo en el marco de Expo Agroalimentaria Guanajuato 2022 en Irapuato, México. Es un placer saludar a la rectora Tania Miller y al doctor Ari Sanders. Muchas gracias por su invitación. Saludos a toda la facultad también y estudiantes de Universidad Zamorano en Honduras. Muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Hoy quiero platicarles de los desafíos que enfrenta el campo en general en Latinoamérica desde obviamente la perspectiva de México y vamos a tratar de conectar esos desafíos con las necesidades que también existen en Honduras y Centroamérica y cómo Netafim enfrenta estos desafíos. Vamos a hablar de la agricultura sustentable. Muchas gracias. La historia de Netafim comienza hace más de 56 años en el desierto de Israel con un grupo de agricultores que necesitaban producir alimento en un ambiente de clima extremo y esta lucha nos enseñó a pensar de manera diferente. Hoy somos la compañía de riego más grande del mundo y líder global en soluciones de agricultura sustentable. Vamos a ver algunos números primero. Netafim es el grupo de agricultura de precisión de Orbia liderando la industria del riego con más de 5.000 colaboradores en todo el mundo, 150 agrónomos expertos, 19 plantas de manufactura en todo el mundo y dos plantas de reciclado de polietileno plástico agrícola. Ofreciendo conocimiento avanzado, soporte y experiencia en cualquier cultivo, cualquier suelo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Nuestra amplia cobertura local y presencia local apuntan a servir un solo objetivo. Ayudar a millones de agricultores en el mundo a producir más con menos. ¿Cómo nos preparamos para lograr este objetivo? Entremos a detalle. Vivimos en la era del menos. menos agua, menos tierra arable y menos estabilidad. Vivimos en un mundo en el que los recursos naturales se están reduciendo y el cambio climático ocasiona patrones impredecibles, acabando en menor estabilidad para nuestra cadena de alimentos. Los clientes con los que trabajamos necesitan soluciones que les ayuden a adaptarse de una manera más rápida y mejor y enfrentar la inestabilidad climática. El riego de precisión sin duda es una herramienta que les está funcionando. Y en esta área del menos también tenemos más, más bocas que alimentar. Para el 2050 vamos a ser cerca de 10 billones de habitantes en el planeta, 10 mil millones de habitantes. Y esto significa que tendremos que producir entre un 60 y un 70 por ciento más de alimento. Si pueden ver la gráfica que se está mostrando, podemos ver cómo casi desde que Netafim empezó o nació en el desierto del Negev en la mitad del siglo pasado, la población mundial se ha duplicado de 3.5 billones de habitantes a cerca de 9 billones de habitantes el día de hoy. ¿Cómo vamos a cubrir esta necesidad de más alimento y también de mejor contenido calórico? Las prácticas agrícolas más utilizadas hoy en día, además de ser no sustentables, también son contraproducentes y aquí está el motivo. 40 por ciento de la superficie del planeta, casi la mitad de la superficie de la tierra en el planeta se dedica a la agricultura y no podemos permitir usar más superficie para producir más alimentos, por lo que conlleva la deforestación y su impacto en el cambio climático y la sustentabilidad. La expansión de la frontera agrícola, perdón, en las últimas décadas es una de las razones principales del cambio climático. Los monocultivos, la erosión de los suelos y la agricultura altamente intensiva están destruyendo la tierra arable que tenemos, dejándola no adecuada para la agricultura. Podemos ver claramente cómo la mayor parte del agua fresca que tenemos disponible se utiliza hoy en día en la agricultura y los métodos tradicionales no son sustentables porque están dañando nuestras fuentes de agua, pero también tierra y medio ambiente. El 70% del agua fresca disponible se usa en la agricultura y aún así la mayor parte de ese agua que se usa en la agricultura se usa de una manera ineficiente. Solamente el 25% del agua para la agricultura tiene método de riego de precisión más eficiente y sustentable. El resto de agua se administra de forma tradicional con sistemas ineficientes, además de que la mayor parte de la producción agrícola depende todavía de la lluvia. Hay una dependencia importante. En resumen, necesitamos aumentar la adopción de métodos eficientes de riego y dejar de depender en tanta medida de la lluvia aumentando la superficie de riego. Y finalmente, nuestro medio ambiente. Insumos como fertilizantes y pesticidas que se aplican de manera no sustentable están dañando el medio ambiente y los métodos tradicionales de riego por inundación son una gran fuente de emisión de gases efecto invernadero, como por ejemplo el arroz en su cultivo por inundación. El segundo y el tercer gas en volumen con mayor impacto en la capa de ozono son el metano y el óxido nitroso, que ambos en condiciones de producción de arroz bajo inundación tienen un impacto entre 300 e incluso 600 veces más que el CO2. Si queremos tener algo de esperanza para alimentar el planeta, la agricultura como la conocemos hoy es evidente que tiene que cambiar. ¿Quiénes llevan todo el peso de producir suficiente alimentos mientras se preservan nuestros recursos naturales? Son nuestros productores y gobiernos. ¿Cómo pueden los agricultores producir suficiente alimento para alimentar a la creciente población a pesar de los retos que enfrentan y además mantener su rentabilidad en sus operaciones? ¿Y cómo pueden también los gobiernos garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos? La agricultura no puede seguir dependiendo de la naturaleza. Los agricultores necesitan tomar el control de todos los elementos o al menos los principales que sustentan la vida en nuestro planeta, alimento, agua, energía y aire. ¿Cómo puede el ecosistema de la agricultura avanzar desde la dependencia hacia la estabilidad y la rentabilidad? La respuesta está en adoptar agricultura de precisión y todo el mundo está hablando de la agricultura de precisión y de agricultura regenerativa. Es un buen momento creo que para alinearnos con esta definición. La agricultura de precisión es una propuesta basada en el conocimiento y datos que impulsa acciones precisas y como resultado los rendimientos se maximizan mientras se utilizan mínimos recursos, la huella ambiental se reduce al mínimo y la visión macro permite la gestión de una cadena de suministro sustentable y predecible. El propósito de Netafim es ayudar al mundo a producir más con menos recursos para lograr la seguridad alimentaria a través de la adopción de riego de precisión y soluciones de agricultura que maximicen los rendimientos mientras se reducen al mínimo el consumo de recursos impulsando una cadena alimentaria sustentable y segura. ¿Y cómo vamos a lograr esta ambiciosa misión? Desarrollando una amplia oferta de herramientas, prácticas, productos y servicios que habiliten la implementación de la agricultura de precisión de una manera masiva a escala global. Desde el conocimiento sobre cultivos, pasando por proyectos, agricultura digital y nuevos modelos de negocio, estamos impulsando un uso más efectivo de recursos naturales y un impacto positivo al medio ambiente. Vamos a hablar un poquito sobre, habiendo conocido los retos que enfrentamos en la agricultura de manera general en todo el planeta, cuáles son las soluciones y cómo Netafim en este medio siglo, más de medio siglo, está liderando la innovación en este sector de la agricultura sustentable. Desde pequeños agricultores hasta grandes granjas corporativas, proveemos una amplia selección de productos y soluciones de riego de precisión a millones de agricultores. Con la innovación en mente, continuamos con el desarrollo de nuevos productos que se diseñan para ofrecer al productor la mayor precisión, control y uniformidad en sus operaciones, al mismo tiempo que cuidamos su rentabilidad a largo plazo también. En general, esos son el portafolio de productos que manejamos desde hace casi 60 años. Además, seguimos comprometidos con la agricultura protegida, urbana y periurbana, y es por eso que recientemente Orbia y Netafim adquirieron Jacón, líder en la producción de invernaderos de alta tecnología, como socio de principio hasta el éxito. Nuestra oferta incluye un rango completo de estructuras de invernadero, modernos sistemas de producción, soluciones de invernadero llave en mano a la medida, y un apoyo también en soluciones financieras desde el sector público y sector privado. También lideramos el segmento de la agricultura digital. Con Grossfear es la nueva plataforma que está evolucionando este sector, ofreciendo a productores capacidades únicas de detección y monitoreo para sus cultivos, para que también conduzcan un análisis adecuado que les ayude a tomar mejores decisiones y les permita también beneficiarse de la automatización y control completos en sus operaciones. Todo en una sola plataforma, en un solo ambiente. Tenemos también un grupo de agrónomos expertos en todo el mundo, formando la unidad agronómica que ofrece a nuestros clientes productores el soporte y acompañamiento constante con un equipo de profesionales de gran tamaño, alcance global y presencia en más de 30 países. Años de investigación y desarrollo, experiencia con más de 50 cultivos y colaboraciones con innumerables instituciones como, por ejemplo, la Universidad Zamorano, habilitan a nuestros agrónomos a dirigir y ayudar a conducir a los productores a grandes retornos de inversión mucho más rápidos y mejores rendimientos con un éxito sostenido. También la innovación la visualizamos y la conceptualizamos alrededor de modelos de negocio, no solamente de productos y de tecnología. Es por eso que desarrollamos hace tres años un modelo de servicios con un enfoque para asegurar el éxito y la rentabilidad de clientes a través de un sistema o un modelo de economía de suscripción en la cual no solamente pueden adquirir la tecnología de una manera mucho menos pesada para sus finanzas, sino también adoptar de una mejor manera con acompañamiento de nuestros equipos técnicos y agronómicos que les ayuden a que esas nuevas prácticas las hagan de la mejor manera. Servicios Netafim asegura el éxito y rentabilidad de clientes a través de este modelo de suscripción que les platicaba y en general tenemos tres diferentes modelos de servicio con diferentes niveles de acompañamiento y de propiedad de la tecnología que están adquiriendo. También nuestro compromiso con la agricultura sustentable está impulsado por la misión de producir más con menos, practicando o practicamos agricultura regenerativa para mejorar la biodiversidad, implementando programas de circularidad y de reciclado. Desarrollamos proyectos también de créditos de carbono y de agua y al mismo tiempo invertimos también en socios de negocio, startups que nos ayuden a no solo monetizar los ahorros de los recursos naturales, sino también a medir con exactitud y precisión el impacto de estos en los productores y en la huella ambiental. Apuntamos a eliminar todo el desperdicio de plástico de riego en la agricultura y en asociación con nuestros clientes estamos ya recolectando y reciclando manguera para usar el plástico regenerado en la fabricación de nuevos productos. Para el 2030, nuestro compromiso es que nuestras mangueras de goteo tengan al menos 45% de contenido reciclado y es por eso que hace dos semanas inauguramos la segunda planta de regeneración reciclado de plástico en América. La primera es en Fresno, California y la segunda la acabamos de inaugurar en Culiacán, Sinaloa. También parte del proceso de innovación y el compromiso de Netafim se fortalece con la relación que tenemos con las comunidades en las que operamos involucrándonos en proyectos de agricultura comunitaria, programas de educación, educación, entrenamiento con el fin de mejorar el bienestar de agricultores y comunidades. Veamos cuáles son las oportunidades que existen enfocándonos, concentrándonos en Latinoamérica. El reto de la agricultura en este siglo como lo hemos platicado es alimentar a más de 3.000 millones de habitantes mientras se reducen las emisiones de gas efecto invernadero, se preserva la biodiversidad y mejora también el bienestar rural. La suma de acciones que tomamos como individuos o como sociedad para garantizar un futuro seguro es como nosotros interpretamos el concepto de sustentabilidad. Veamos un poquito el concepto de huella hídrica con los tres componentes principales que tiene. La huella hídrica azul, la verde y la gris. La suma de estos tres componentes de la huella hídrica nos da una medida de cuánta agua es la que estamos consumiendo en los productos de consumo, valga la redundancia, que más utilizamos en el día a día. Aquí pueden ver algunos datos de algunos productos que muchos de ustedes, estoy seguro, consumen diario. Me gustaría poner un poquito en perspectiva todo este volumen, ¿qué significa? El nuevo proyecto de la presa Giniguare cerca de Tegucigalpa está planeado para contener al menos entre 16 y 20 millones de metros cúbicos de agua. La huella hídrica para la producción de un filete de carne, siete tazas de café y tres manzanas a la semana suma 390 metros cúbicos anuales. Si el 20% de la población de Tegucigalpa tiene este hábito de consumo semanal, la huella hídrica ascendería a cerca de 230 millones de metros cúbicos al año, comparado con los 20 millones de metros cúbicos que la nueva represa, el nuevo proyecto de la represa está planeando tener. Para poner un poquito las cosas en contexto, continúo contextualizando, hablando no solamente de la huella hídrica en el consumo, fabricación y distribución de alimentos, sino también en el consumo que como habitantes o como personas necesitamos para el día a día. En Tegucigalpa el promedio de litros por persona por día es cerca de 170 litros por habitante por día en uso diario, uso consultivo. Al año, este consumo en 2.9 millones de habitantes en la ciudad capital de Honduras es de 182 millones de metros cúbicos. Poniendo en perspectiva cuál es la huella hídrica de la producción de alimentos con el consumo que nosotros tenemos y con un elemento de referencia como es la represa, espero que nos ayude a sensibilizarnos sobre dónde está el mayor potencial de ahorro para asegurar un futuro sustentable. Honduras está en la región topical donde se prevén los mayores cambios en el clima, parte de los cuales ya se han percibido en la última mitad de siglo. Se estima que para el 2030 el promedio anual de temperatura en el país habrá aumentado 1.4 grados centígrados y también según los resultados de los modelos la temperatura aumentará más en el oeste, 1.6 grados y un poquito menos en el este, 1.2 grados centígrados. Este aumento de temperatura acompañado de la intensificación de los periodos secos y de calor además de la reducción de las lluvias provocará un déficit de agua y consecuentemente un cambio en las zonas aptas para la producción agrícola. Esto sumado al aumento probable de la frecuencia e intensidad de los eventos extremos y la variabilidad climática en Honduras pues nos pone en una situación cuando menos a considerar de manera seria. En Honduras las tierras agrícolas representan cerca del 28% de la superficie del país y el sector agrícola da empleo a cerca del 40% de la población. La tierra cultivable se estima en 1.5 millones de hectáreas. Además, o sumándole los pastizales que son 1.8 millones de hectáreas. 3.3 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura con potencial cultivable. La superficie potencial regable se estima en 500 hectáreas. Y conocemos, sabemos que los sistemas de riego están relativamente poco desarrollados en Centroamérica y realmente en todo Latinoamérica. Se estima que solamente el 20% de las tierras regables cuentan con riego. Esto en Honduras son cerca de 100.000 hectáreas. Existen cinco ejes de acción que me gustaría compartirles como cierre a esta presentación. Desde donde en ETAFIM estamos impulsando un cambio considerable e impacto en cómo realmente hacemos la agricultura. Y son estos cinco ejes. Tecnificación de cultivos extensivos como maíz, que también en superficie en Honduras es la mayor superficie cultivada. Y es importantísimo acercarnos a estos cultivos que tradicionalmente no han sido tan atractivos para inversión, pero que es donde realmente más impacto vamos a obtener, no solamente en la producción de alimentos, sino también en el uso de recursos y en el bienestar rural. En segundo lugar, la automatización de procesos que ya cuentan con algún tipo de tecnificación. En operaciones agrícolas que han adoptado baja o mediana tecnología, hay que seguirles apoyando y continuar con el acompañamiento para que las adopten mejor y sigan todavía eficienteando más sus procesos. En tercer lugar, la promoción de proyectos de agricultura comunitaria, donde la mayor cantidad de productores agrícolas que tenemos en toda Latinoamérica residen, pequeños productores sin acceso a capital, con muy poco conocimiento y acceso a entrenamiento, que necesitan de esta asociación público-privada, donde existan capitales e interés realmente de desarrollar comunidades que nos van a ayudar también a todos a tener un futuro más seguro. En cuarto lugar, hemos platicado del impulso de la agricultura de suscripción, no solamente como un vehículo financiero de la adquisición de tecnología, sino principalmente como un seguro para realmente adoptar la tecnología y las nuevas prácticas de mejor manera. Y en último lugar, y no menos importante, la adopción de riego de precisión para impulsar un impacto sustentable considerable. Y con esto, cierro. Juntos tenemos que seguir trabajando y vamos a seguir trabajando para que tengamos todos futuras generaciones mucho más seguras y productores mucho más rentables. Les agradezco mucho su tiempo, lamento no poder estar con ustedes el día de hoy para poder conversar y aceptar preguntas, pero con mucho gusto, si las canalizan a través del doctor Ari o la rectora Tania, les atenderemos y ahí creo localmente también está nuestro compañero Willy Peña de Netafim Centroamérica por si quieren ampliar información adicional. De nuevo, muchas gracias, buen día y estaremos en contacto. Tania 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 Gracias.